Sabés que, al respecto de lo que comentaban en el audio de los oyentes, el sábado se reunió Alberto Fernández y Hugo Moyano. Fue un encuentro que fue muy polémico, porque hay una foto donde están sin barbijo, sin distanciamiento social. El problema no es que se hayan juntado. El problema es juntarse con Moyano, no la rejuntada. Pero, ¿sabés cómo fue este encuentro? ¿Por qué fue muy comentado, además de la foto? No, porque el encuentro fue después del alivio judicial que tuvo Pablo Moyano en la causa de las entradas truchas. ¿No tenía tres indagatorias, Pablo Moyano? Le suspendieron en la causa que vaya a indagatoria. Ah, mirá, Delgado, ¿por qué no me haces algo así así no me jodas? Claro, le aceptaron la declaración por escrito. ¿Me traes una servilleta, por favor? Acá hay, acá hay. Le aceptaron la declaración por escrito y le suspendieron al pobre... El Moyano. ¿Qué lindo ser amigo del presidente? La verdad, qué increíble. Y para mí que fueron a festejar, porque no fue para otra cosa. Le fue a agradecer. Sí. Voto por hijo. Sí, así es. Así que, ¿ese es el que le dio náuseas a la marcha? Ese fue el que le dio náuseas a la marcha. Bueno, que empiece a comprarle el Iberán. Sí, porque no teníamos distanciamiento de los que fueron. No, no, digo, que empiece a comprarle el Iberán. Sí. Porque vamos a tener un par de marchas más y siguen jodiendo con la democracia. Bueno, hay movimientos al respecto de eso. Bueno, la reunión de Alberto, porque además, ¿sabés qué tiene Alberto? Lo mismo que Cristina. Están tan ensobervecidos de creerse que tienen el apoyo popular. El rey desnudo, ¿no? Que se cagan en el pueblo y te muestran, como si fueran logros, sus errores. ¿No? Como Cristina mostraba las carteras de Luis Vuitton y mostraba las perlas. Muestran sus bajezas como logros. Y se los muestran al pueblo. ¿Vos sabés que lo de Alberto ayer me hizo acordar a Buckingham? No por la sangre y el estirpe. Me hizo acordar a Buckingham argentino, imagínate. Nosotros acá tenemos a Palo del Charri y en Estados Unidos tienen la verdad pista. Esa es la diferencia. Un Buckingham argentino. Claro, de cabotaje. De cabotaje, berreta. El tema es que la reina de Inglaterra, la mamá de esta reina que está ahora, era estreñida. Entonces le sacaban a los jardines de Buckingham el inodoro. Nunca supe si se decía Buckingham o Buckingham. Para mí es Buckingham, pero dicen Buckingham. Le sacaban el inodoro. Tenía un inodoro puesto así, como una pelela de porcelana labrada en oro. Y se lo ponían en el medio de un laberinto de tuyas, en el jardín. Y la vieja se pasaba sentada con el miriñaque, horas para ver si podía cagar. Mientras el pueblo del otro lado de la reja, a 100 metros, la saludaba con la bandera inglesa. Y la vieja saludaba y se entretenía mientras cagaba al pueblo. Y me hizo acordar a la foto de ayer de Moyano con Alberto y las mujeres. Que después llegó el juez de la muzarella a tomar el cabecito. Se habrá quedado escribiendo un poema. Porque es el abogado defensor de Pablo Moyano. Para festejar el indulto. Sí, sí. Bueno. Y se comenta mucho al respecto de las declaraciones que vos comentabas, Bavi, en tu intro. Porque no le tocó un fiscal como Delgado. Si no tenía que ir a declarar. Sí. Bueno, se comenta mucho. No, Delgado. Perdón, perdón, perdón. El otro. Galante. Galante. Bueno, si hubiera sido galante tenía que ir a declarar. Para declarar, por supuesto, para que mandaba la querella. Sí. Sabés que se comenta mucho al respecto de las declaraciones de Alberto Fernández sobre los supuestos dichos que le dijo Mauricio Macri en una llamada telefónica que causó mucho malestar y tuvo mucha réplica por parte de muchos dirigentes de Juntos por el Cambio. Lo que se comenta es que es una bomba de humo como para poder tapar la próxima negativa que va a tener la ley de la reforma judicial en diputados. Ya la dan por muerta. Lo que dijo Sergio Massa es que tiene muchísimo tiempo como para tratarla y como para trabajarla. Y la realidad es que no tienen los números. Están haciendo todo lo posible como para meterle cambios y agregarle juzgados a ciertas provincias que lo están pidiendo como para que salga. Pero lo que sí es verdad es que en diputados todavía les faltan esos 10 como para poder llegar al número mágico y que salga aprobada. Hoy por hoy no lo tienen. Bueno, estaba pensando, Bernie, quería hablar con él y no me contesta. Porque dijo algo así como que el tema del chico este pobrecito que murió, como se llama... Facundo Astudillo Castro. Facundo Astudillo Castro era un circo mediático. Algo así. Sí, la declaración de él fue que la desaparición forzada fue un circo mediático armado por la oposición. Bueno, yo quiero saber si Bernie opina lo mismo de Maldonado. Esa es una pregunta estúpida, pero nadie se la hizo. A ver, pero en algún momento va a caer, lo vamos a agarrar y la va a tener que contestar. Si lo de Astudillo es un circo mediático, ¿qué fue lo de Maldonado? Fue un circo como el Sarrazani, que nos costó muchos millones de dólares, que nos volvió una fanarguita con esa historia. Y tiempo. Y para voltear al gobierno de Macri. Porque los otros días estuve con un hombre de la mesa chica de Macri y ahí tienen un grave problema esta gente. Tienen el mismo problema que los peronistas. Creen que no se equivocaron. Y no hacen autocrítica. Y creen que el gobierno de Macri fue el mejor gobierno de la historia argentina. Te lo dicen. Que no lo dejaron cuatro años más. Y la realidad sería injusto yo si creyera eso. Porque si yo creo que soy inteligente para un lado, tengo que ser inteligente para el otro. Pero están tan obnubilados en creerlo. Entonces yo lo único que me atreví a contestarles fue, si hubiese sido tan bueno, ¿por qué no lo votó la gente? Y si ustedes hubiesen sido tan infalibles en lo de la mesa chica de él, ¿por qué lo dejaron caer? ¿No? Si ustedes creen que no se equivocaron en nada. Porque yo creo que el tema de Mauricio, al que votaría de nuevo, quiero avisarlo porque si no te dicen, ¿qué pasa? Lo voy a votar a él. No a Peña, ni a Dietrich, ni a toda esa cría. Pero realmente, yo creo que lo sofocaron, lo asfixiaron. Y yo lo probé eso. Era un presidente de ellos. Vos podés hablar con Macri. Le decía, ¿qué haces Mauricio? Él me llamaba a mi casa. ¿Qué haces Mauricio? Yo a este tipo le dije, yo hablo con Macri una vez por semana. Y yo hablo a dos. O sea, era como el padre de todos estos de la mesa chica. No sé si lo votaría de nuevo para presidente. Creo que no. Pero sí lo votaría para otra cosa que esté ahí. Sí, total, está Cristina. Porque si la vara es Cristina, de la dignidad, yo creo que bien se merece otra oportunidad de Mauricio, ¿no? Ya que Cristina estuvo 12 años y la volvió a una forma de vicepresidenta. Bueno, este tuvo 4, dale 12 más. Ya que estamos poniendo, repitiendo errores. Entonces, yo te repito, no le saco el culo a la jeringa. Lo voté a Macri porque me gustó la república. Y si hoy la gente sale, es gracias a Macri que nos enseñó a salir. A quejarnos por nuestros derechos. Y creo que, voy a decir una estupidez y pido disculpas. Creo que la imagen de Macri todavía es lo que sostiene las marchas para que no nos pasen por encima. Porque, aunque nadie lo diga tampoco, el gran oponente de Cristina y de Alberto es Macri. Y pesa más Macri en Suiza que todos los candidatos en la Argentina. Porque vos fijate, y analícelo, no me juzgue al revoleo, a vos María, que me está escribiendo una amiga mía de San Isidro, que es marido de Miguelito, me voy a pedir para la comprometida, pero es verdad. Alberto no deja de decir un día Macri. Es como el ex marido de tu mujer. Si vos lo nombrás todos los días, todavía te jode. Entonces, o te lo tomás en joda, o te jode. Y Alberto pelea con Macri, boludo. No está peleando contra la reta. Al contrario, lo tiene de aliado. Alberto pelea con Macri. Su pelea con Macri. Y le digo, ya no está Macri. Está en Centropey, culo para arriba, tomando suelo en Suiza. No, porque Macri es peor. Le tiene miedo Macri, Alberto. O sea, que cuando un tipo no está y pesa más que un tipo vivo, es como cuando los presidentes pelean contra Perón. Porque si eran peronistas, decían, Perón dijo. Y si no eran peronistas, decían, ahí está el Perón que nosotros no... No, Perón murió, boludo. Perón murió, murió Alfonsín. No le tengan miedo. Están muertos. Ya no salen más. Y las mujeres peronistas se quieren parecer Evita. Y no les llegan al taco del zapato. Entonces, porque vos fijate que después, buscando una Evita, terminamos con una cabaretera que era Isabelita. Porque Isabel Martínez de Perón, la conoció en un cabaret Perón, se la presentó Roberto Galán, yo fui amigo de Roberto Galán, me lo contó Roberto Galán. Y el negro Martínez, que fue mi hermano de la radio, me decía, ¿quién le robó el piano al general? Cafiero, el abuelo de Cafiero III. O sea, esta rufla viene desde hace muchos años. Por eso a mí cuando me dicen, ¿por qué hablo? No hablo por política, hablo porque no soporto los mismos nombres. Porque esta gente, peloncha, ya me tuvo, no peroncha con eres, peloncha. Me tuvo, me hinchó los 67 años de mi vida viendo Mersas pasar. Y me aburrieron, realmente. Estos vividores del Estado, me aburrieron. Esta lacra, que se dice con poder, me aburrió porque no son poderosos. Porque en el mundo los poderosos son los inteligentes, y no son inteligentes, viven del Estado. Y cuando son de Macri, y cobraron del Estado esos cuatro años, y vienen a decir que no hubo un mejor gobierno, a vos te desacredita el sueldo, hermano. Vos no podés vivir del Estado y venir a pelearme a mí, que soy independiente. Y que nunca recibí sobres. Y que nunca le cobré a ningún político para que esté, ni para pegarle. Entonces, realmente, esto hoy venía con todas estas ganas del lunes, de hablar de estas cosas. Yo ayer lo vi a Majul, y hoy le pregunté a la producción, y a vos, Ricardo, te pregunté, ¿por qué lo de Majul nadie lo levanta el otro día? Y porque yo estuve en la oficina de Alberto, dijo. Y bueno, seguí en la oficina de Alberto.